Lo que les quiero dejar en este momento, creo que es un caso único en el mundo. ¿Y por qué digo caso único en el mundo? Creo, sin temor a equivocarme, pues este señor que está aquí, aunque usted no lo crea, él es un ermitaño. La verdad que los ermitaños siempre tienen algo en común, que a ellos les encanta vivir solos y precisamente en lugares apartados de la sociedad. Pero lo más trascendental es que ellos siempre buscan un lugar, no sé, en la cordillera, cerca de un río donde hay vegetación. Pero este señor que está acá, la verdad, yo lo voy a entrevistar, me voy a bajar, he conversado con él en algunas ocasiones y por eso le estoy, antes de eso, explicándole. Porque él es una persona que vive acá, en medio de la nada, y tiene aquellos verdaderos monumentos que ha levantado, la verdad, y allá al fondo, les voy a mostrar también, desde lejos, he tratado de llegar, ahí es donde él vive. La verdad que él, por decirlo de alguna manera, se adueñó, se adueñó de un lugar donde había un descanso de una persona que falleció acá el año 2000. Para ser exacto, el día 28, escuche bien, 28 de diciembre, pero del año 2000, falleció lamentablemente de un accidente acá, un señor llamado Patricio Humberto Cortés Durán. ¿Cómo se dio esto? Porque la información la obtuve a través de un sobrino de él, llamado David Cortés. La verdad es que ellos en algún momento quisieron sacar a este señor cuando llegó acá, pero lamentablemente no pudieron porque él no se dio por vencido y no se rindió. La verdad es que es una persona bastante pacífica y creo también con una educación bastante académica, bastante completa, porque ustedes se van a dar cuenta ahí que él es bien preparado, es bien respetuoso también. Yo me voy a bajar siempre cuando paso por aquí, le dejo agüita, le dejo frutita, algo así. Ahora no tengo agüita, pero le voy a dejar una galletita con una... ¿Cómo se llama? Con una sucita y estoy en vivo bajando. A él no le gusta mucho esto. La verdad que él, ustedes se van a dar cuenta, él tiene sus facultades mentales un poco, un poco, bastante perturbada, pero vamos a tratar qué podemos conseguir aquí. A ver, esto es en medio de la nada y esto es lo que le vas a hacer, creo yo, un caso único porque él está en medio del desierto, ¿cómo vive acá? La verdad que esto es algo que usted va a ver. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Una galletita, mira? No, no. ¿No queréis galletita? No. ¿Y por qué? ¿Una frutita? ¡Pucha la de cera! ¡Puta agüita no tengo ahora, po! ¿Pero unas luquitas? Ya, po. ¿Ves? Unas luquitas para algo así que era. Oye, ¿cuántos años que estáis viviendo aquí tú? Diecisiete años, nueve meses. Diecisiete años, nueve meses. Diecisiete meses. ¿Cómo te llamáis tú? Yo me llamo Patricio Cortés Durán. Patricio Cortés Durán. Me toca ser religioso, acústico, sagrado. Oye, ¿y por qué te vengo a vivir aquí? Disculpa que te pregunto. No, no, es de parte mía, es de parte de los gobiernos. Ah, de parte del gobierno. Y está reservado seis millones de cordilleras en este puesto. ¡Sí! Nuevecientos millones de cordilleras antes de llegar yo. ¿Ya? Nuevecientos millones de cordilleras antes de llegar yo. ¡Ya! Se llama testamento antiguo, abuelito, medio día, ante un año diez. ¡Ya! El testamento estaba a los nuevecientos, nueve mil millones de cordilleras, pero no es larga. ¡Ya! Una isla de chavo, porque se llama salicidio. Oye, pero ¿y por qué tenés solito y no tenés familia? No, no, me toca ser religioso santo. Ah, estás haciendo como una manda, o no, no sé si, ¿no? No, no, me toca ser religioso abuelo. Oye, ¿y tú hay hecho todas estas cosas que están allí? Claro, sí. Vamos para allá. Para allá no podemos ir, está vacía. No, si no está en la CIA. Está en la CIA, descubrió. Sí, no te voy a tocar nada. Claro, sí, pero es tribunal de menores. Ah, ¿un tribunal de menores? Ya. No, sí, sí. No llegué a meterse ahí. No, pero si ahí desde lejito los vamos a hacer nomás. No, es que ahí, acá, es por si el mapa de gran dinero se lo dio un peso. Pero si yo... No, 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 es que aquí, mira, en el desierto no hay nada. No, 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 no hay nada. Oye, pero de verdad que me llama, cuidado, me llama la atención a dónde vives acá, oye. Sí, sí, no se va a quedar nada. ¿Y cuánto tiempo más piensas tú estar acá, a ver? Yo por tanto. Un par de años o millones de cordilleras también. ¿Sí? Sí, por tanto. Ya. Yo no, 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 esperando si me voy a quedar un buen tiempo o bien me cambio. Ya, pero no es de parte mía. ¿Así que no querés frutita? La fruta es clara de matrimonio. Mira. Claro, sí sé, pero es clara de matrimonio no me sigue. Ah, ya, perfecto. La galleta y la harazada no me sigue. ¿Tampoco? ¿No es frutisita? Uy, ya, hombre, por Dios. Soy el clara de abuelo. ¿Aguita no te traje ahora? Porque no andaba con aguita. Voy a ir por la calle para allá, no me entro, no me entro. Ya que nos vamos a entrar para allá. Espera, espérame un poquito, vengo al tiro. La verdad, voy a tratar de... Esto es absolutamente improvisto. Ustedes se dan cuenta que él viene detrás mío ahora. Yo no lo quiero enfocar porque él no quiere que uno entre para allá. Pero él tiene un verdadero monumento acá, hecho. La verdad que es una persona bastante pacífica, como ustedes se dieron cuenta. Es una persona que no... Que obviamente tiene sus facultades mentales bastante perturbadas. Y uno va a entender perfectamente si él vive en medio de la nada acá. Y yo creo que cualquier mente que viva en un lugar así, por la cantidad de años que lleva este señor acá, más o menos como 18 años, verdaderamente que eso va a perturbar cualquier mente. Ahí hay un descanso. Aquí está adelante. Yo lo voy a enfocar ahí. Ese es un descanso. Pero él tiene hecho todo eso que está atrás. Y la verdad que no quiero entrometerme en que yo podría entrar. Pero él no quiso que iba a entrar a... Lo cual lo voy a respetar. Y al fondo ya tiene muchas, muchas botellas de agua. Mire. ¿Se imagina usted lo que es vivir aquí? Vivir en medio de esto. La verdad que es algo que llama poderosamente la atención. Porque no hay nada, pero nada, nada de nada. Y él vive allá. En esa cosita que está atrás de ahí. Y esto él lo cuida como esos verdaderos santuarios que... Dentro de su mente. Pero es así. Y no voy a entrar porque voy a respetar su privacidad. De hecho, ustedes lo ven. Allá está, miren. Está mirándome que yo no vaya adentrar para adentro. ¿Ya? La verdad que es sobrevivir. Estar acá en medio de la nada. De la nada. Y él vive de lo que las personas le dan. A veces yo siempre le dejo agüita. Siempre le doy sus loquitas también. Ahora no me quiso recibir fruta ni una galleta. Ustedes se dieron cuenta. No me lo quiso recibir. Bueno, la verdad que yo quería dejarles esto a ustedes. Para que ustedes vean. ¿Cómo puede vivir una persona en medio de este absoluto y total desierto? Esto está antes de llegar a Antofagasta. Y de verdad, de verdad que es sobrecogedor. Espero que les guste este video. Compártalo. Ya lo voy a esperar. Que les ponga hartos deditos arriba ahí. Y ojalá comparte este video. Porque este, de verdad, creo yo que en un caso no hay. No he sabido de uno en los locos ya. De uno en las condiciones. Como vive este señor que está ahí. La verdad que nunca he sabido. Porque hay muchas hemisferias. pero que siempre están en lugares donde tienen acceso a agua, a un río pero acá él está en medio de la nada no sé cómo se inventa yo siempre le dejo moneditas y vaya a ver este video a los que pasan por acá él siempre está afuera de la vida dejé en una esquina y él va a ser tremendamente feliz desde la ruta 5 Norte 1300-1295 para todos ustedes Marcelo comparte en la ruta ahí está el amigo espero que si no estás suscrito al canal lo puedas hacer y me puedas apoyar para poder seguirme haciendo un abrazo desde el desierto más árido del mundo con cariño para todos ustedes